Paso. ¿Aló? ¿Aló, Leo? ¿Sabes que voy a llegar un poquito más tarde? Porque ya terminamos la reunión, pero falta todavía la entrega de notas. Oye, ¿podís hablar con David? Sí, mira, traté de saber qué le pasa, pero no me dijo nada, no le saqué nada, en realidad. Mira, mi mamá me acaba de llamar para invitarlo al punto. En una besa, si querés ir, lo podías ir a dejar a la casa de ella. ¿Y a mi mamá? Calle. Pregúntale, pues. Quizás entusiasma. Ya. ¿Qué hablar con él? Bueno, quedamos en eso entonces. ¿Ya? Pero ya no empiezo. No, tú no te mueves hasta que me digas qué mierda te está pasando. No, no quiero. Hijo. Mira, nada es tan grave. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hice qué? Enterrarte a Gabriel. Mira, Gabriel está en un campamento ahora. Está de vacaciones. Mentira. Yo vi cuando lo enterraste en ese hoyo. No, no, no. Mira, seguramente lo soñaste. Ah, fue una pesadilla. Ah, mira. ¿Por qué yo podría hacerle daño a tu hermano? Tú lo hiciste porque es adoptado. No. No. No te mueras. Escúchame. Si tú le dices algo de esto a la mamá, yo te mato. No te muevas de ahí. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? No te muebles. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El doctor Leonardo Matus concluyó que para desplazar a su hijo adoptivo de su entorno familiar, tenía que matarlo. Ahora su lógica perversa le hace entender que debe hacer lo propio con su hijo menor si quiere mantener a salvo su ya corroído estatus social. ¿Será posible tanta barbarie? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!